Bienvenidos a En Voz Alta, literatura en sintonía. Bienvenidos a En Voz Alta, su programa de literatura favorita. Antes de adentrarnos en los sinuosos caminos que tenemos enfrente, los invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram y todo lo que ya saben. Y ahora vamos a dar paso a nuestro especial de Halloween. Muy bien. Empezamos con un saludo a la mesa de trabajo. Así es. Hace mucho tiempo no estaba con ustedes. Debbie, tienes que hablar así, concentrada. Estoy concentrada. Concentrada, concentrada. Mucho gusto, soy Debbie Salicardo Nagames. Presuntuosa, presuntuosa. No sé, que no. Pero no puedo hablar de esa forma. Oscura. Solamente tienes que hablar muy despacio. No, medio en dos, cinco. Arruinas el ambiente, Debbie. Lo arruinas. Bueno. I'm sorry. I'm sorry, Debbie. I'm afraid I can't let you do that. Bueno. Volviendo a nuestra programación habitual. Perdiendo un poquito del ambiente que yo había mediocremente logrado crear. Bienvenidos a nuestra edición de Halloween. Y en el día de hoy tenemos algo muy, muy, muy especial. Y es que como no nos pudimos decidir si Lovecraft o Po, porque tienen unos estilos de terror muy diferenciados, vamos a hacer un versos, un especial. Hoy, hoy es nuestra pelea del siglo literaria en cuanto a horror y terror. Muy bien, antes de eso quiero que saludemos a toda la mesa de trabajo. Ya la saludamos, miren. No, hace falta el chico nuevo. Espera, vamos a presentarnos así. A mi izquierda se encuentra el zombie. Salud de zombie. Hola, bienvenidos. Por la semana de parciales. Aquí no lo ven, pero tiene ojeras. A mi derecha se encuentra la bruja. Bipolar. Hola, chicos. Funciona, funciona. ¿Y qué le ponemos a usted? No, yo soy como una deuda, un promedio bajista. Una deuda, una culebra. Muchachos, recuerden, no le dan a la CETEX, eso no es bonito. Y entonces a mi más derecha se encuentra la vida cotidiana estudiante. Bueno. ¿Qué se llama, Paulo? Gracias, eso me dicen todas. Daniel. Ay, Debbie. Debbie, las ruinas. Yo sé que quieres demostrarnos que ya viste Radio 1 y Radio 2 en la universidad, pero no es necesaria tanta formalidad para iniciar el programa. Muy bien, chicos, recuerden nuestras redes sociales, arroba Voz en Sintonía, en Facebook en Voz Alta y en Instagram como EE en Voz Alta, o sea, doble E. Muy bien, gracias. Después de toda la formalidad. ¿Quiénes son? Volviendo a lo que nos compete, en nuestra esquina derecha. En la derecha tenemos a El Grande. Ah, bueno, ah, bueno. Portando un mostacho y una incipiente calvicie con muchos kilos y una fobia tremenda a los pájaros negros y a todo lo que tiene el color negro. El Grande, el inconfundible, la muestra mayor del romanticismo inglés. No, gringo, ante ustedes, el inigualable, el magnífico, el que se suicidó antes de ser famoso y exitoso, Edgar Allan Poe. Nunca más. Nunca más. Después de esa demostración de que Andrés sabe leer poemas en inglés, es necesario continuar con el que tenemos en nuestra esquina izquierda, portando el horror cósmico como su principal bandera, midiendo no sé cuánto y pesando, pues tampoco sé, pero... Teniendo cara de regañado en todas las fotos de los memes, ¿sabes? O sea, él mantiene buena... Interesante. ¡El HP! Howard Phillips Lovecraft. Howard Phillips Lovecraft, del otro lado del tablero. Un aplauso para los contrincantes, por favor. Muchísimas gracias y ahora... Entonces, por favor, Andrés, sin lustrenos, ¿quién era Edgar Allan Poe? Edgar Allan Poe era más, pues, para hacer una especie de retrato de lo que era él. Era un borracho que escribía de vez en cuando y lo publicaban en periódicos. Esa sería la definición más cínica de Poe. Era estadounidense, fue poeta, crítico, periodista, etc. Amaneció muerto un 7 de octubre de 1849 cuando lo encontraron tirado en una calle de Boston, si no estoy mal. Se cree que es el padre de la literatura de terror. Pues ya me corregirá usted si los términos son incorrectos. Sus escritos más conocidos son El Cuervo, El Gato Negro, El Corazón de la Tor, pero también tiene obras tremendamente brillantes como Crímenes en la Calle Morgue, que es un poquito aburrida de leer. Es un poco larga. Es inestimable, el elato más largo de Crímenes en la Calle Morgue. Es muy largo, es muy, muy largo. Y hay una parte que es muy aburrida porque al principio él trata de explicar una técnica para adivinar lo que está pensando el otro. Es muy aburrido. Y también está una cosa que se llama La Caída de la Casa Usher. También es buena. Nada que ver con el cantante, ¿no? Y mi favorito personal, que sería El Retrato Oval. Yo me quedo un poco más con William Wilson. Es una cosa del doppelganger. Ok. Interesante. Doppelganger. Doppelganger. Y en nuestra otra esquina, por favor, Debbie, ilústranos quién era Howard. ¿Quién era SHP? Phillips Lovecraft. Bueno, Phillips Lovecraft nació en Rhode Island, o sea, también es estadounidense. El 20 de agosto de 1890, murió el 15 de marzo de 1937. Era Teo. Su ocupación... Y bueno saber, bueno saber. Sí, es muy bueno. Es importante para definir su estilo un poco más adelante, pero continúa. Es muy cierto, era cuentista, editor, novelista y poeta. Sus géneros, pues los géneros son los que escribía. Era el horror, ciencia ficción, fantasía narrativa y gótica. Horror, no terror. O sea, de lo que entraremos a hablar un poco más tarde. Estos periodistas... Era un gran dicotomía. Era un gran dicotomía. Mentiras, mentiras. Los abogados también somos de cambiar, por ejemplo, diferencias entre rescisión y resolución de un contrato. Nos pegamos también de palabrejas para diferenciar cosas que capaz no son tan diferentes. Bueno, explíquenos. Después terminan lanzando discos cantando en italiano, pero bueno. Y lo míren, no sé. Por favor, no me compare con esa cosa. No me compare con esa cosa. Bueno, a Lovecraft, entre otras cosas, se le considera como un gran innovador en cuentos de terror y que aportó mucho a la mitología. Cuentos de horror. Se dice horror. Un poco en cuanto a la literatura que Lovecraft creó como una cierta nueva corriente de literatura que se llamaba el horror cósmico. ¿No es terror cósmico? Horror. Horror cósmico. Ya vamos a explicar por qué. Una corriente que se aparta de la temática tradicional del terror sobrenatural. Entonces, la cosa va más o menos así. ¿Qué diferencia el terror del horror? Según nuestro fiel amigo Wikipedia, el terror implica algo que asusta, pero que tiene una explicación racional. Es decir, algo hecho por humanos o animales. Por ejemplo, que un asesino es terrorífico. Y en cambio, el horror implica algo paranormal. Ya sean fantasmas, monstruos, duendes, brujas, enanos, etc. Por ejemplo, los fantasmas son horroríficos. ¿Qué pasa? La mayoría de los cuentos de Edgar Allan Poe giran en torno a cosas que, si bien no sonan factibles, en la práctica sí lo son. Por ejemplo, el cuento Berenice, donde un tipo le arranca todos los dientes a su esposa, que es su prima, curiosamente, Edgar Allan Poe, fusionándose con García Márquez. Pero bueno, bien o mal, aunque suene descabellado, resulta factible. Luego tenemos a Lovecraft, con el horror, hablando de seres gigantes, inmensos, indescriptibles, que miden más de 10 metros y que están llenos de tentáculos y pues no son pulpos. Entonces, ya son cosas un poco más retorcidas. Son indescriptibles. Sobre todo son indescriptibles. Esa palabra es importantísima para Lovecraft. Inenarrables, inenunciables. ¿Recuerdan Stranger Things? Más o menos sí. Stranger Things. Muy bien. Muchas gracias. Temo Gorgón podría bien ser algo de Lovecraft. Exactamente. Es inspirado en cuentos de Lovecraft. La serie como tal. Tiene su cosa. Ella bebe de muchas cosas la serie, pero, pero, pero... Se inspira. No estoy diciendo que es muy fiel. Pero bueno, X-Men, no se preocupe. Bueno, entonces que empezamos con el encuentro, el duelo a muerte con cuchillos. Por favor, arranquemos con duelo a muerte con calaveras de seres indescriptibles, inenarrables, negros. Porque sí. Bueno, Bueno, vamos a empezar con el más joven, con Lovecraft. Esto es un fragmento de La Llamada de Cthulhu, uno de sus cuentos más... ¿Clichés? Clichés, sí, también conocidos también. Misión, pronuncie bien Cthulhu, o Cthulhu, o Thulu. ¿Tiene alguna idea de cómo se pronuncia Andrés, por favor? Para mí siempre fue Cthulhu, una cosa así. La descripción viene siendo como Cthulhu. Premio para el que sepa leer, se gana una noche de pasión con Debbie. Mentiras, ¿no? No, oiga, oiga, oiga. No queremos asustarlos hasta ese punto, por Dios. Somos terroríficos, pero es un límite. Un límite. Yo sé que a usted le va mucho lo del terror cósmico, pero por favor, no se exceda. Muchachos, juicio. Entonces, esto dice así. No hay en el mundo, fortuna mayor, creo, que la incapacidad de la gente mente humana para relacionar entre sí todo lo que hay en ella. Vivimos en una isla de plaza e ignorancia, rodeados por los negros mares del infinito, y no es nuestro destino emprender las gros viajes. Las ciencias, que siguen sus caminos propios, no han causado mucho daño hasta ahora, pero algún día la unión de esos disociados conocimientos nos abrirá a la realidad y a la endeble posición que en ella ocupamos. Perspectivas tan terribles que enloqueceremos ante la revelación o oiremos ante esa funesta luz, refugiándonos en la seguridad y la paz de una nueva de las tinieblas. Algunos teósofos han sospechado la majestuosa grandeza del ciclo cósmico del que nuestro mundo y nuestra raza no son más que fugaces incidentes. Han señalado términos que nos helarían la sangre si no estuviesen disfrazados por un blando optimismo. Pero no son ellos los que me han dado la fugaz visión de esos dones prohibidos, que me estremecen cuando pienso en ellos y me enloquecen cuando sueño con ellos. Esa visión, como toda temible visión de la verdad, surgió de una unión casual de elementos diversos. En este caso, el artículo de un viejo periódico y las noticias de un profesor ya fallecido. Espero que ningún otro logre llevar a cabo esta unión. Yo, por cierto, si vivo, no añadiré voluntariamente un solo eslabón a esta espantosa cadena. Creo, por otra parte, que el profesor había decidido también no revelar lo que sabía y que si no hubiese muerto repentinamente hubiera destruido sus notas. Eso es, básicamente, el inicio de la llamada de Kuturo. Y para finalizar, tenemos el final de otro video. Otro cuento, también igualmente cliché de Poe, pero que creo que nos es muy útil para ejemplificar su estilo. El final de El Corazón del Ator. No tenía aquella sensación, pero todo fue inútil y al fin descubrí que el rumor no procedía de mis oídos. Sin duda palidecí entonces mucho, pero hablaba todavía con más viveza, alzando la voz, lo cual no impedía que el sonido fuera en aumento. ¿Qué podía hacer yo? Era un rumor sordo, ahogado, frecuente, muy análogo al que produciría un reloj envuelto en algodón. Respiré fatigiosamente, los oficiales no oían aún. Entonces hablé más a prisa, con mayor vehemencia, pero el ruido aumentaba sin cesar. Me levanté y comencé a discutir sobre varias inimiedades. En un diapasón muy alto y gesticulando vivamente, más el ruido crecía. ¿Por qué no querían irse aquellos hombres? Aparentando que me exasperaban sus observaciones, dio varias vueltas de un lado a otro de la habitación, más el rumor iba en aumento. ¡Dios mío! ¿Qué podía hacer? La cólera me cegaba. Comencé a renegar. Agité la silla donde me había sentado, haciendo la rechinar sobre el suelo. Pero el ruido dominaba siempre de una manera muy marcada y los oficiales seguían hablando. Bromeaban, sonreían. ¿Será posible que no oyesen? ¡Dios pojo poderoso! No, no, oían, sospechaban, lo sabían, todo. Se divertían con mi espanto. Lo creí y lo creo aún. Cualquier cosa era preferible a semejante hurla. No podía soportar más tiempo aquellas hipócritas sonrisas. Comprendí que era preciso gritar o morir. Y cada vez más alto. ¿Lo oís? Cada vez más alto, siempre más alto. ¡Miserables! exclamé. No disimuléis más tiempo. Confieso el crimen. Arrancad esas tablas. ¡Ahí está! ¡Ahí está! Es el latido espantoso de su corazón. Y entonces, muchachos, opiniones, opiniones. Quiero primero las opiniones imparciales, técnicamente, de Daniel y de Debbie. No sé quién quiere empezar. Bueno. Creo que imparcial es como tal. Imparcial como tal no puedo ser. A mí siempre me ha gustado Poe, aparte de que no he leído a Glovecraft. A Glovecraft. Me investigué sobre él y hablé con muchas personas acerca de él, pues para tener como cierta idea de lo que iba a tratar el programa hoy. Y aún así me sigue gustando más Poe, realmente. Yo creo que hay un problema enorme con Glovecraft y lo he notado en lo poco que he leído de él, que tampoco voy a decir que haya sido un gran fan nunca. Y es que si tú no te tragas el universo que él te está proponiendo, no sientes nada con sus... Claro. Pero bueno, primero los comentarios de Daniel. Yo sabía que Andrés Díaz me pasó con Polaris, creo que se llama Polaris el cuento. Sí, es muy fantasioso, muy... Ah, es un universo gigante. Claro. Entonces, mientras que Poe nos presenta una miseria humana, digamos. Sí, un alma humana. Sí. Quizá algo más cercano a nosotros y por tanto nos toca más. Lo entendés. Nos produce como más empatía, creo yo, nos transmite más emociones. Sí, exacto. Y de esa forma, pues obviamente vamos a tener muchísimos más sentimientos encontrados entre él. Claro, yo creo que no hay que demeritar de ninguna manera Lovecraft. Creo que si ha ganado un puesto tan grande en la cultura popular es a pulso, es por mérito. Aparte porque hay muchísimas cosas que son inspiradas en cuentos de él. O sea, no solamente Stranger Things, como se diga, gracias. Stranger Things. En South Park salió una vez Cthulhu en un episodio. Si no, miles de productos. Es que Cthulhu ya es un meme. Miles de productos audiovisuales. Yilgax. También videojuegos están basados en él. O sea, realmente es algo que impacta muchísimo y ayuda mucho a la producción y a la reproducción de este género. Entonces creo que para nada es desmeritable, pero pues nosotros sí tenemos una tendencia. Sí, además que yo soy, creo que lo han notado bastante romanticista en algunos momentos. ¿En serio? Guau. No me refiero a romanticón, dije romanticista. Fabuloso. Fabuloso. Qué maldito. No, pero. No, Andrés, estás fuera de otro. Pero mire, es que yo lo pienso y cada que pienso en Lovecraft pienso en un cuento de él que se llama Los otros dioses. Que más o menos nos hace una especie de antesala a su universo. Nosotros lo leímos en un completo, en un programa pasado de hace como tres años, en el que básicamente, y es muy interesante porque él va generando una especie de tensión. Es sobre dos señores, una especie de sabio y su aprendiz que van subiendo una montaña a buscar a los otros dioses porque supuestamente los dioses se cambian constantemente de meseta. Y cada vez van subiendo una meseta más alta y está prohibido verlos, una cosa por el estilo. El problema es que cuando pareciera que debería llegar el clímax del cuento, no hay clímax del cuento. Es decir, si hasta el momento te parecía que era plausible el universo que te estaban planteando, que era verosímil, cuando llegas al final, llegas insatisfecho. Dices como, bueno, al final no eran tan cósmicos esos dioses. Narración precoz, pues. Más o menos así va la cosa. Yo creo que Lovecraft tiene un problema chiquito, a mi manera de ver las cosas, y soy un fanático un poco de la brevedad. Y es que sus cuentos requieren mucha persistencia en la medida en la que son muy largos a comparación, por ejemplo, con los de Edgar Allan Poe. Un cuento de Poe bien puede estar entre las tres, cinco páginas, un poco más. Sí, sí, no suelen ser muy largos. En cambio, un cuento de Lovecraft bien puede ocupar entre catorce y treinta páginas. Entonces, claro, se necesita un poco más de persistencia. Y lo que dice Andrés, un poco como empezar a aceptar el universo para poder agarrar la onda. Porque yo me imagino que si yo supiera mucho más del universo de Lovecraft, habría disfrutado muchísimo más esto de los otros dioses. Claro, estaría familiarizado con el concepto y diría como, wow, ya sé qué son los otros dioses. Pero acá se le invitan a decir, hay otros dioses y pues sí, y bajaron muy tristes de la montaña. No se imagina lo tristes que bajaron. No, 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 no. Pero claro, es una forma de entenderlo completamente ignorante. Yo creo que Lovecraft le exige al lector empaparse de su universo. Sí, es una cosa de persistencia. Es más, no es como Poe que uno con Poe no necesita un compromiso previo. Necesita entrar, desesperarse y salir. En parte porque con Edgar Allan Poe pasa algo raro y no sé si les ocurra a ustedes también. Es que yo tengo la sensación de que inevitablemente ese tipo tuvo que haber matado a alguien. ¡Uf, sí! ¡Uf, por favor! ¿Cómo narra sin tener conocimiento de causas? Es una cosa muy loca. Entonces, con Edgar Allan Poe uno se contempla un poco más como persona, como humano. Como esos pensamientos que uno a veces tiene, de querer reventar a alguien. De querer vender a tu amiga en un programa de radio. También. Pero a ver, planteemos un poco entonces la diferenciación en estilos respecto de horror y terror. Creo que ya dimos unas definiciones, pero pues ahora llevémoslas a la práctica. ¿Cómo las vemos en estos dos autores? Claro. Lovecraft, el terror es bastante... El horror, perdón. Es bastante notorio cuando comienza a describir los seres innarrables, indescriptibles, valga la redundancia. No, sería como el oximoral. Sí, la contradicción más bien, quizá. Cuando Lovecraft empieza a inventar seres gigantescos, llenos de tentáculos, que rigen las leyes del universo y que de alguna manera asustan porque desesperan. Se trata de horror, se trata de cosas que no creemos plausibles, pero que de alguna manera logran meterse en nuestra cabeza y asustarnos. Entonces, yo lo veo como tal que el terror es un miedo intenso. Bueno, aquí hay una definición que dice que el terror es un miedo intenso y que el horror es más como una emoción. Pero no lo siento de esa forma. Para mí el terror es algo que va más ligado con las emociones, va más ligado con lo que tú sientes. Y el horror como tal no significa que sea como una escena en donde pasa algo que realmente es ajeno a nosotros, pero no por eso tiene que asustar. El horror es un poco una construcción quizá más lenta, requiere un poco más de tiempo. ¿Es más psicológico? No. Ah, no, el horror sería... El horror juega más como con su imaginación. El terror juega con sus miedos palpables, con las cosas racionales. El almohadón de plumas que es una... El almohadón de plumas raya un poco más en el terror que en el horror. O sea, es más interno que... Sí, claro. Es más como que es plausible que sí, que un chinche puede crecer. No sé si hasta ya ha de sangrarlo a usted por una almohada, pero... Perdón por el spoiler. ¿Está familiarizado con el almohadón de plumas? ¿No se maneja Horacio Quiroga? Bien, aquí hay unas premisas que me parecen interesantes para definirlo y es que cuando se trata del terror son elementos que parecen que tienen una causa racional, que son mucho más racional y mientras tanto el horror se presenta como algo sobrenatural. Exactamente. Lovecraft, y en eso sí juega un poco más, juega con tradiciones, con mitos, a recuperar un poco cosas de otras culturas, remarcarlas a su propia manera y transformarlas en una nueva cultura, en una nueva mitología, donde crea dioses o deidades supremas que son como más bien terribles y que les importamos mucho, muy poco. Pero juega es a crear, juega a que nos comamos la historia, que tengamos que aceptar su universo para poder entenderlo. Lo contrario ocurre con Edgar Allan Poe. Con Edgar Allan Poe no necesitamos aprender todo, pues tener un concepto general para entenderlo. Pero es precisamente porque él ya está hablando de un mundo que ya conocemos. Exacto. Es más, es como diría Carmen quien trabaja en la biblioteca, está describiendo el alma humana. Saludos a Carmen de la biblioteca. Andrés Estufán. Gracias Carmen. ¿No conocen a Carmen? Es la jefe de bibliografía de la universidad. ¿Hay que conocer a Carmen? Invitemos a un programa. Carmen, ven. Te queremos. Ya no está en Colombia, ahora trabaja desde España. Pero entonces ella no diría que es un gran conocedor del alma humana, sino que lo diría es un gran conocedor del alma humana. Porque ella habla así, porque es española. Sí, un poco. Edgar Allan Poe se alimenta de los pensamientos un poco turbios que tenemos a veces cuando vamos por la calle y vemos que la persona que está delante de nosotros no camina rápido. Ese psicópata obsesivo que todos pueden tener. Es mucho más psicológico. Sí. Pero por lo mismo es plausible y racional. Son cosas que uno dice, puede pasar. Alguien se puede alocar de un momento a otro y... Pues entonces no sería más, entonces no sería más el almohadón de plumas. Es que este hombre no se lo va a leer. ¿Cómo el pozo y el péndulo? ¿Qué pasa con el pozo? El pozo y el péndulo juega mucho con la desesperación. Juega con la idea de que el tipo en algún momento se va a morir, pero no sabe cuándo. Y cuando llega la tensión más grande del cuento es cuando el tipo la desfoga por otro lado y lo deja uno frito. Una cosa tremenda. El barril de amontillado. El barril... Si se dan cuenta... Yo lo conocía como Tonel, pero sí. Traducción. Ah, bueno. Cuestiones. Es que cuando yo lo leí, lo leí en inglés, entonces era The Barrel of... No, pues que lo leí para clases de inglés en octavo E también. Este bullying es indiscriminado en internacional. Solo hace falta que crea que sus clases de alemán y quedamos completos este programa. En cinco años, las penas del joven Werther, narradas en alemán por Andrés. Espérenos. En las penas del joven Werther, sabe que me aburrió muchísimo. Yo era como, oiga, mátese ya de una vez, pucha. O sea, cuando empecé a leer, era como, a ver, señor, pero mátese. No me interesa, ya sé que se enamoró y que es un amor imposible. Mátese, mátese, rápido. Muy bien, chicos, entonces, ustedes, ¿qué los atrae más? ¿El terror o el horror? Yo iba a decir las muchachas rubias, pero bueno, sigamos. Yo creo que me quedo un poco más con el horror por cuestiones de salud mental propias. No me gusta leer Galala un poco, de pronto me da ideas raras, pero... No, a mí me encanta el terror. Pero no, es excelente. Galala un poco, narraciones extraordinarias, fue mi libro de bachillerato. Y yo creo que cualquier prepuberto que se inicie en la literatura empieza por Po. Sí, tiene sentido. Pero yo creo que está muy desaprovechado precisamente porque pareciera que está enfocado en esas personas. Po, si se dan cuenta, y lo acabo de notar, tarda muchísimo en establecer a sus personajes. Se asegura de darnos una radiografía completa de la mente. Bueno, no en todos, eso no es una regla general. Y aun cuando lo fuera tendría sus excepciones. Pero nos da una forma de la psicología del personaje antes de caer en la locura. Y luego nos muestra cómo cae en la locura. Pasa en el gato negro. En el gato negro, yo tenía una esposa, la quería mucho, teníamos tantos animales, los quería mucho. Me gustaba beber, me gustaba mucho, quizás demasiado, etcétera, etcétera. Y luego cae en la locura y vemos cómo una persona cotidiana cae en la locura. Lo mismo pasa con este libro. Yo leí el clímax del libro, que son cinco párrafos al final, y todo lo demás que era. Es la psicología del personaje, qué lo llevó a matar, cómo mató, etcétera, etcétera. Empezando que es muy común, perdón, que Edgar Allan Poe arranque con confesiones, que sea el personaje principal diciendo por qué mató a alguien, o por qué ocurrió algo rarísimo que lo llevó a hacer algo que no quería hacer. Y es que eso me parece fascinante. Fabuloso, fabuloso, fabuloso. Es que podríamos decir que puedo aprovechar los miedos más comunes, mientras que Lovecraft trata de construernos un miedo, digamos. Exacto. Entonces, por eso creo que es más fácil leer a Poe que a Lovecraft. Más fácil de entenderlo, de sentirlo, tal vez. Y nuevamente que escribía más cortico. Es que Lovecraft tiene una manía rara. No, pero tú cómo vas a presentar todo un mundo en pocas partes. No, total, es por cuestiones de narración y del estilo. Aparte que 14 páginas, 13 páginas, me parece antes resumido para presentar todo un mundo diferente al que nos acostumbramos. Yo creo que el mayor problema es que, por lo menos en lo poco que hemos leído, no genera personajes empáticos que enganchen a uno lo suficiente a la historia. En este cuento de los otros dioses, este sabio que va a la montaña a buscarlos, no genera empatía, no genera interés. O sea, si el man falla en su cometido, ¿qué nos importa? Seguramente falle, ¿qué nos importa? En cambio, En el corazón del actor no queremos que el tipo sea descubierto. Bueno, yo no quiero que sea descubierto. Sí, no, uno no quiere que sea. Y cuando uno siente felicidad cuando el man logra actuar con completa normalidad, cuando llegan los policías, y a medida que él se va desesperando, uno se desespera con él, pero no porque él está desesperado por hablar, sino porque uno está desesperado porque no hable. Es fascinante. La empatía que hablábamos al principio genera esa empatía. Genera algo psicológico, te juega con la psique, con tu forma de percibir. No recuerdo quién lo decía, que un relato de terror lograba su cometido en el momento en el que alteraba sus costumbres, o sea, cuando ya influía directamente en la vida real. Por ejemplo, si alguien ha leído El Almadón de Plumas y revisa sus armadas antes de dormir, significa que el cuento... Qué pena es esa palabra, La verdad es que cuando uno termina de leer el cuento, cuando él se refiere a uno... Asusta, asusta. Es terrorífico, verdaderamente terrorífico. Se trata de que el autor, a partir de ficciones y de cosas que son probables, pero no son ciertas en determinada manera, logre hacer que usted cambie, que usted modifique su estilo de vida. Por ejemplo, que la gente le tenga fobia a los gatos negros de alguna manera, o... Sí, claro. No creo que nadie espere encontrar un corazón de ajo en las tablas de su casa, pero... Pero capaz el miedo a la culpa, el miedo al remordimiento. Es posible, el miedo a ser descubierto. Es una cosa bastante... Sí, eso le juega a uno. Y ojalá la gente tuviera más miedo a ser descubierta. Nos falta en este país. A ambos autores les debemos mucho de la narrativa de terror y horror que hay actualmente. Punto aparte, Stephen King ve bastante de ambos. Para algunas cosas, por ejemplo, para IT, se nota una referencia o una influencia más bien clara de Lovecraft. Mientras que, por ejemplo, para otros relatos como... Misery, bebe más de Edgar Allan Poe, bebe más del suspenso y de las cosas que asustan directamente del terror producido por otras personas, por otros humanos. Del miedo, pues, al prójimo. No sé qué opinan ustedes. ¿El miedo al prójimo? Es un poco con lo que juega Stephen King, un poco con lo que juega Lovecraft y Jean Paul Sartre. Aunque es otra cosa, pero... Ya saben, el infierno son los demás. Ok. Ok. Uf, no sé. No sé, yo lo vería de otro lado. Yo creo que el infierno está entre uno siempre. El infierno es ir a su hacha en horápico. No lo hagan. Está mal. Está mal. Está muy mal. Pero sí, se trata de eso. Se trata... Por ejemplo, de darnos cuenta... En cualquier hora, diría yo. Que sin Lovecraft o sin Edgar Allan Poe no habría habido Stephen King, no habría habido IT y nuestra generación hubiera crecido con menos traumas. Sí. Definitivamente. Ok. Yo me traumé mucho cuando era pequeña. ¿Con IT? No, no, con IT. ¿Con qué? Con Chucky. Sí. Ok. Ok, got it. Ok, no, yo nunca... No, ¿sabe qué? Yo siempre he evitado los contenidos de terror. No, no sé. Y precisamente, digamos que Poe no me gusta porque me asuste. Es decir, yo no le evapo para decir, uff, qué miedo. Sino por la construcción de personajes tan increíble que hace, que es perfecta. Como tal, no siento que asuste. Yo creo que más bien desespera. Sí, sí, claro. Genera una angustia increíble, pero increíble. El pozo y el péndulo... La máscara de la muerte roja. Es más larguito y difícil de entender, pero igual es desesperante. ¿Sabe? A mí me gustó mucho un cuento de Lovecraft que si alguno tiene tiempo le recomiendo que se elogé que se llama Elsa Hueso. Trata de dos tipos que se encuentran un medallón como con forma de perro y a partir de que se lo encuentran empiezan a escuchar cada vez más cerca un aullido de un perro en la casa de ellos. Y cada vez más cerca empiezan a escuchar el aullido hasta que una noche ya no lo escuchan. Y esa noche el perro se come un amigo, uno de los dos tipos. Cosa de loquísima. Oigan, te iba a haberlo hecho así. Suena un cuento que estoy tratando de buscar. Matando spoiler. Y aquella noche cuando no lo escucharon más, uno de ellos no lo amaneció. ¿Sabemos que de pronto Juan Rulfo leyó Elsa Hueso antes de escribir? No, cuando digas los aratos perros, no sabemos. Suena como un cuento que estoy tratando de buscar en el que hay un tipo que viene a un tren y ve a una persona haciendo una seña como de quítese, quítese. Y así pasan como 15, 20 días y al final lo ve cuando ya es muy tarde y viene hacia él. Es más o menos esa misma historia de desde el principio se sabe que va a pasar pero no se sabe exactamente cuándo. Es la desesperación del péndulo. Sí. De verlo. el péndulo todos los momentos en los que uno lo lee está esperando que el tipo se muera y no se muere y al final cuando se va a morir lo rescatan. Es que esa es la angustia. Esa es la angustia. De eso se trata. Esa es la angustia. Y creo que el popular logra crear perfectamente. Es decir, el barril de montillado uno siente cada cada ladrillo. A menos de que el que esté ensanduchando, bueno, emparedándote sea el Mr. Burns que es un poco lento. ¿Han visto ese capítulo? Yo creo que ha sido el éxito de Simpson o bueno, era más bien en su época que cogían varios cuentos. Por ejemplo, Edgar Allan Poe tiene referencias como a cinco cuentos, creo yo, y logran bastante cociera. Sí, sí, sí. Hay un montón y está muy bien lograda, la verdad. Bueno, entonces, de nuestra pelea del siglo, de nuestra pelea del siglo, creo que por norma general, el ganador es... No, mentira, es muy obvio. Es Po. Es el rey del terror. Bravo. Bravo por Poe. Muchas gracias. Porque, precisamente por ese factor psicológico que le falta a Lovecraft y que logra entrar más adentrarse en el alma humano. Exactamente. Bueno. Se tornó de una forma mucho más cercana. Sí, claro. Sentir un miedo mucho más cerca. De esta manera, aquí en En Voz Alta nos despedimos finalizando esta edición especial de Halloween 2018. Les deseamos a todos que duerman muy bien y que ojalá no haya algún parásito en sus almohadas. y que nos despedimos. Gracias por ver el video.